¿Me puede decir su nombre, por favor, completo? Soy José Isaac González Calderón, delegado de la Profepa en el estado de Guanajuato. Ok, bueno, ya estamos enterrados aquí los medios de comunicación de la situación que estuvo resonando en las redes sociales, que fue por la que se comenzó a enterar toda la gente. Ya están ustedes aquí y nos comentan que ya tienen más o menos un resultado de qué fue lo que ocurrió. Bueno, mire usted, lo primero, este circo ya fue revisado recientemente en Guerrero y Michoacán. En esas recientes visitas, obviamente tenemos una coordinación, lo que es Profepa a nivel nacional, ya ven que ustedes que son itinerantes, se encontró y se acreditó la legal procedencia de cada uno de los ejemplares que aquí se encuentran. Por ese lado están correctos. Segundo, hubo una fuerte lluvia y en esa fuerte lluvia la jaula donde estaban instalados los tigres se inundó, como si inundaron muchísimas partes de Irapuato por estas trombas que han caído en recientes días. Obviamente los animales en ese momento se encontraban en un charco. Aquí lo malo hubiera sido que se hubieran dejado en ese lugar, obviamente se quitó la jaula, se les movieron. Y ahorita como ven, pues están en una jaula pequeña, estuvimos revisando a los animales, no tienen ningún signo de maltrato. Otra jaula donde están otros animales está seca, ahí encontramos que les están dando heno, está limpio, los animales no muestran signos de un trato indigno o irrespetuoso. Y en ese sentido están correctos, ahorita se está levantando el acta correspondiente para integrar al expediente. Y por el lado de Profepa no existen irregularidades, entonces es lo que nos compete a nosotros. Y venimos pues precisamente porque comenzó una serie de redes y de tweets y de Facebook en relación al asunto. Estuvieron llegando personalmente a mi correo particular y pues eso me obligó a incluso a mover inspectores que tenía yo en otra área para venir a atenderlo antes de que el circo se fuera. Y aquí estamos, por el lado de Profepa, no hay ninguna irregularidad que plantear con relación a lo del circo. Perfecto, entonces el circo ya puede mantener sus actividades normales. Ah, bueno, por relación a eso sí, pero ellos para que funcionen aquí requieren otro tipo de permisos del municipio y eso no nos compete a nosotros. Ah, ok. Sí, nosotros nada más vemos las condiciones de la legal procedencia de los animales y el trato digno y respetuoso a los mismos, las condiciones en que se encuentran y hasta ahí está nuestra competencia. En otro tema no tenemos nada que ver. Ok, muchas gracias. 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 Gracias.